En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo del lunes 29 de mayo. Noche violenta en Valledupar, esto debido a cuatro homicidios que se registraron este domingo en el barrio Francisco Javier, San Martín, El Carmen y en la vereda Las Casitas, jurisdicción de esta capital. Las víctimas fueron identificadas como Gonzalo Andrés Gamarra Rivero, de 32 años, Julio Alberto Gutiérrez Escobar, de 31 años, su hermano Hélder Daniel Carvajalino Escobar, quien para marzo de este año había sobrevivido a un atentado sicarial y un menor de 17 años. Estas personas registraban anotaciones judiciales por diferentes delitos. Deportistas cesarenses obtuvieron 83 medallas en las Olimpiadas Iberoamericanas Fidesz, realizadas en la capital del país. Y gracias aquí, con Bogotá, Fidesz, y gracias a todos, Dios, y gracias a todos. Estoy muy feliz, gracias por esta medalla de oro. En un choque de motocicletas registrado la noche de este domingo en la vía del corregimiento Casacará, jurisdicción de Codazo y Cesar, perdió la vida Ramiro López Felizola, de 48 años, y Dolmantobo Quintero, quien hacía parte de la iglesia pentecostal. Junto a él, viajaba su esposa Karen Morales, quien resultó gravemente herida, siendo remitida a un centro médico. Las víctimas eran oriundas del municipio de La Jagua de Ibirico. Dándole cumplimiento al ordenado por el juzgado segundo civil del circuito de Valledupar, a este local, donde se comercializa la marca EPK, ubicado en el centro comercial Mayales Plaza, le realizarán restitución de inmueble, es decir, harán lanzamiento. La diligencia judicial se llevará a cabo mañana 30 de marzo a las 9 y 30 de la mañana. En estado de descomposición en el corregimiento de Aguas Blanca, jurisdicción de Valledupar, hayan restos humanos desmembrados y enterrados en el patio de una vivienda abandonada. Se presume que la víctima podría ser Fray Jean Hernández Primavera, quien se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 24 de mayo. Sin embargo, serán los expertos de medicina forenses la de que terminen dicha información. Le faltan la cabeza, los dos pies y las dos manos. Entonces nos dicen que puede ser que el resto esté ahí porque ande más basta, pero necesitamos ayuda y que nos ayuden a un pozo que está ahí para ver si está el resto ahí. ¿Todavía ahí está haciendo presencia las autoridades? No, o sea, no tenemos de que alguien nos vayan a decir, vamos y nosotros nos apoyamos para sacarlo, no, estoy yo sola. El gobierno del Cesar contrató dotación para urgencias del Hospital Rosario Pumarejo de López. En la vía que comunica al municipio de Pelaya con Pailita Cesar, fue hallado el cuerpo sin vida de Jason Noriega Vergel, con signos de tortura. El cadáver se encontraba atado de manos y pies, además su boca tapada con cinta adhesiva. Sobre la tarde de este domingo, habitantes de la invasión Brisas de la Popa de Valledupar hallaron un feto de aproximadamente seis meses de gestación en una alcantarilla rebosada. En cercanías a su finca, ubicada en la vereda Montecitos del municipio de Río de Oro Cesar, fue secuestrado por hombres armados, el ganadero y abogado Sanín Mena, de 87 años, cuando se dirigía en una camioneta al municipio de Ocaña, norte de Santander. Cuando se encontraba por la avenida Simón Bolívar de Valledupar, fue ultimado de varios impactos con arma de fuego Leonardo Fabio Vega Camargo, de 29 años.